Señor intersonista, tenga usted cuidado, en vez de sus ganancias, tenga lo quemado. Señor capitalista, tenga usted cuidado, no tenga que cruzar el mar andado, porque la clase proletaria está pronto a respetar, es la misfera del pueblo, ella mismo va a gritar, a gritar, tenga cuidado. Señor imperialista, cree que podría, mantener al pueblo, siempre de rodillas, en vez de ser imperialista, termino aplastado, y su nombre es, hago olvidado, porque la clase proletaria está pronto a respetar, es la misfera del pueblo, ella mismo va a gritar, a gritar, tengan cuidado. Señor politiquero, hombre de la política, que cree que los votos le dan el derecho, derróbale a otros. Señor politiquero, metase al banquero, un día lo darán, con tu sombrero, porque la clase proletaria está pronto a despertar, es la misfera del pueblo, ella mismo va a gritar, a gritar, tengan cuidado. Señor politiquero, metase al banquero, ella mismo va a gritar, 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 a gritar. Señor politiquero, metase al banquero, metase al banquero, metase al banquero, un día lo darán, con tu sombrero, porque la clase proletaria está pronto a despertar, es la misfera del pueblo, ella mismo va a gritar, a gritar, a gritar, a gritar. ¡Viva el socialismo! ¡Viva!